Buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Español. Soy Francisco Tarradí, el director del Centro, para los que no me gustáis. Nada, estamos encantados y orgullosos a la noche de que Juan propusiera presentar este número de cuadernos que nos explicamos aquí en el Centro Cultural. La verdad es que pensábamos también que era el lugar adecuado, que la relación del Centro con el mundo literario cubano y hispanoamericano, pero cubano principalmente de la ciudad, ha sido muy intenso. Y bueno, de ahí el nombre de nuestra biblioteca, Eugenio Floriz, y de la donación de sus días. Nada, yo solo quiero agradeceros a todos que hayáis venido, a vosotros especialmente, en el que nos habéis ofrecido esta oportunidad de presentar aquí los libros. En los cuadernos, perdona, Juan, además vamos a tener la suerte de poder disfrutar de tus últimas creaciones, de unos poemas, ¿no? De tu última creación. Así que nada, yo creo que no necesitan ni presentación, ¿no? Juanma Partidas es el director de Conexos Hispanoamericanos, y Orlando González Estaban y Gerardo Fernández C, pues son los escritores de la ciudad, que todos nos vemos bien. Así que nada, muchísimas gracias, y que empiece la noche. Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a Francisco Cadío, doctor del centro, por la acogida en esta casa. Y gracias, naturalmente, pues a Orlando González Esteban, al poeta, al escritor González Esteban, y también a Gerardo Fernández C, también escritor cubano, al que he conocido recientemente, en fin, es un placer. Y aunque ya lo conocía como escritor y como colaborador de la revista. Mi amistad con Orlando, pues es ya muy antigua, desde el año 1989. Todos éramos más jóvenes entonces. La revista Cuadernos Hispanoamericanos, como ustedes saben, es una revista muy antigua, la revista que se fundó en 1948, ya tiene casi 70 años, que lo celebraremos con algún número especial. Y es una revista que surge en momentos históricos muy distintos a los que vivimos desde hace 40 años en España. Es decir, momentos históricos que tienen que ver con los que todavía se viven en Cuba. Es decir, que la revista surge en una dictadura. Hay dictaduras de izquierda, hay dictaduras de derecha, pero tienen el elemento en común, naturalmente, de tener la misma estructura estatal. La revista ha sido siempre dirigida por escritores. El primero fue la Ina Entralo, fue un gran humanista, doctor de la Academia Española y académico de la Historia, también la de Medicina, bueno, fue un estudiador de la Medicina. O Luis Rosales, ¿no? Reyes Trevantes, un grandísimo poeta. Y Luis Rosales fue precisamente el primero que tuvo un gran vínculo con América Latina. Al principio controvertido, porque cuando trató de vincularse a los escritores latinoamericanos, pues claro, los exiliados españoles eran republicanos, ¿no? Y Luis Rosales era un hombre conservador, que había sido falangista, un hombre abierto, un buen hombre, pero con ideas cercanas al régimen de Franco. Fue evolucionando, pero sí fue fundamentalmente conservador, incluso cuando aceptó, digamos, la democracia. Pero sobre todo, su obra, tanto su obra literaria como su parte de actividad en la revista, consistió en tener un alto valor moral. Y en vincularse con la literatura esoramericana, que conocía muy bien. Por ejemplo, pues escribió un texto bastante extenso sobre las dudas, que era un poeta que admiraba, y tuvo mucha relación con, por ejemplo, los poetas icaragüenses de los años 40, 50, muy estrecha, que fueron vinculados también a la revista y al mundo español, en una época. Hay una actitud de Luis Rosales que tiene que ver, en alguna medida, con lo que me llevó a pensar en hacer un pequeño dossier, una aportación, una ventana, un reconocimiento moral al exilio cubano en Miami, en Estados Unidos, en la Florida. Y es un número que dedicó, en 1949, Luis Rosales, a Antonio Machado. Se cumplía 10 años de la muerte de Antonio Machado en el exilio. Un exilio que fue definitivo porque murió, como a los dos meses de cruzar, no llegó a los tres meses de cruzar la frontera, en Coyer, o con su madre, ya muy mayor, y ambos, con dos días de diferencia o tres, no recuerdo lo mismo, murieron en un pequeño hotelito de Coyer. Ese año después, era una revista que era, y sigue siendo una revista del Estado, es decir, patrocinada por el Ministerio, ahora por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional, entonces por el Instituto de Cultura Hispánica, donde trabajó Gastón Vaquero, por ejemplo, ¿no?, de la gran poeta cubana, de la gran proxista, y gran entendido también de música, y un gran hombre, pues él trabajó allí en el mundo hispánico. Entonces, Rosales tuvo el valor de dedicar un número monográfico a Antonio Machado, que era un republicano, que había defendido la república, y que se había exiliado primero, se movió hacia Valencia con el gobierno de Azaña, y luego hacia Barcelona y la frontera con Francia. Bueno, yo conozco Miami desde 1990, 91, quiero recordar, creo que 90, porque he visto que en la biblioteca hay un ejemplar de un libro mío dedicado a Eugenio Florín, y la dedicatoria a él se fue en 1991, ya lo había conocido, lo presentó Orlando aquí en una de las primeras ferias que se hicieron en el libro. Entonces, ya mi conocimiento, así sea somero, desde un punto de vista de mi contacto inmediato con los cubanos en Miami, lo que he podido ver, pero más amplio naturalmente desde Madrid, porque desde cualquier lugar se puede saber lo que significa el exilio. Siempre me pareció que había algo tremendamente injusto en la visión, tanto desde España, en algunos españoles, sobre todo en un tipo de izquierda, las izquierdas son también plurales, como son las derechas, y en América Latina. Pensar que hay exilios dorados, o que hay exilios según donde uno se exilia, por todo cuando son todos los países democráticos, que tienen un significado distinto, me parece que es una perversión de la visión política, histórica y moral. Entonces, pensé que debía dedicar un dossier, naturalmente no exhaustivo, como ya puede ser un dossier, a algunos aspectos de la cultura cubana en Mallorca. Para que eso se pudiera estudiar bien, habría que dedicarle volúmenes, ¿no? Habría que estudiar, pero un historiador debería dedicar 500 páginas, por un lado tendría que haber estudios económicos, musicales, literarios, sociológicos, y algún día me imagino que todas esas aportaciones se irán realizando, y habrá justicia al significado plural, complejo, no solamente del exilio cubano en Mayanis, sino en Nueva York, en otros lugares, en España, etc. Es decir, que lo que quise hacer, y entonces pensé en un joven, aunque tengo tan joven cubano, que lleva solamente dos años en Mayanis, pero que tiene un conocimiento político y también de experiencia muy fuerte, en lo que nos atañe, y sobre todo porque lleva cinco años fuera de Cuba, y eso también le permite, con visiones un poco distintas, pensé que él coordinara este dossier, que ha hecho gran competencia, y con una aportación importante al publicar un diálogo extenso con Orlando Rojas de Esteban, que cierra el dossier. Los otros colaboradores son Rafael Rojas, historiador, Mabel Cuesta, que escribe sobre él. Rafael Rojas ha escrito sobre el exilio, sobre todo sobre las dimensiones del exilio, las distintas etapas, eso no nos apunte, no una cosa muy extensa, y lo que él llama la dispersión del exilio. Todos los exilios son dispersos. Nosotros los españoles sabemos bien que hubo, desde 1936 al 39, varios exilios. Primero, pero luego, hasta el final de la guerra, incluso después, en el inicio de la posguerra, los exilios que van de Francia, México, en fin, de Argentina, y por Colombia, en fin, todas las grandes dispersiones. Normalmente, el exilio es una diáspora. Y Mabel Cuesta ha escrito sobre Villa Cabrera, y Leiva Martínez, sobre Guillermo Rosales y Carlos Victoria, una misión de estos dos escritores con un final trágico, como el de Reynaldo Arenas, y no por casualidad, no porque esas biografías están insertas en una historiografía, en una historia naturalmente dramática. También publicamos un texto inédito de Guillermo Rosales, Nadie es una isla, que es un título maravilloso para designar la atención, en el hecho de vivir en una isla. Se puede vivir en una isla, pero nadie puede ser una isla, porque nadie está solo, nadie puede pensarse solo, ni vivirse solo a sí mismo. Bueno, Juan Carlos Castillo, que es una persona que ustedes conocerán mucho mejor que yo, de la ferrona, que se va a impartirla, porque yo, muchos años aquí, fue librero en aquel ocho, con una gran memoria y gran conocimiento de los escritores que trasegaban, que pasaban por esa librería. He escrito un texto realmente hermoso y memorioso, a veces con un poco de innecesaria ironía, sobre los escritores que conoció, algunos cercanos, otros al paso. Y, finalmente, el texto que les acabo de decir, de Gerardo Fernández Ced, que prevista a Orlando González Esteba, y que lleva en Miami, creo que son 51 años. 50. 50. 50, bueno, es una... Medio siglo. Es medio siglo, es una historia larga. Por lo tanto, llegó con 12 años a esta ciudad, que no es, obviamente, la misma. Nosotros los de entonces... Ya no somos los mismos. Bueno, yo que ya dejaré la palabra a ellos, le haciéndome unas preguntas al respecto, y quiero comenzar con Orlando, para preguntarle qué significaba para ti, al menos de manera esencial, el hecho de desarrollar en tu vida, sentimental, personal, el presentaje, y luego como escritor en Miami, a diferencia de Gerardo, que ya viene aquí con 32 años, con libros escritos, es decir, que ya su vida de escritor ya se había realizado, ya había comenzado ya en Cuba. Sin embargo, tu aprendizaje, ¿no?, el literario comienza aquí. ¿Cuál es tu visión?